Hace unos días recibí una muestra de uno de los últimos dispositivos anunciados por Ulefone, el U-Wear, un smartwatch del que esperaba grandes cosas antes de comenzar a evaluarlo. Lo primero, ¿qué elementos se incluyen en el paquete de venta? En un pequeño recipiente de cartón encontraremos una breve guía de usuario, y eso es todo, nada más aparte del reloj. La caja del U-Wear es de acero inoxidable 316L, aunque eso no debe hacernos pensar que es de gran dureza. En cualquier caso, se agradece que sea metálica, lo que le da un toque de elegancia al dispositivo. La cara frontal con una superficie de cristal 2.5D incluye la pantalla de 1,44 pulgadas y 128 x 128 píxeles de resolución. Ulefone dice que la parte delantera está hecha de cristal de zafiro, aunque dudo mucho que sea el tipo de cristal típico de relojes analógicos de alta gama. En el lado izquierdo no hay nada que destacar, mientras que en el derecho tendremos dos componentes importantes. Por un lado, hay un botón de plástico para poder encender y apagar la pantalla, y que al mismo tiempo sirve como botón de retroceso. Y por el otro, veremos una pequeña cubierta tras la cual se esconde el puerto micro USB. La cubierta de mi smartwatch no termina de quedar cerrada del todo, o al menos estar alineada en el perfil del dispositivo. Si le damos la vuelta al U-Wear, al tocar y sentir el material de la parte trasera del reloj, lo primero que me viene a la cabeza es que la superficie es de plástico. No creo que haya materiales cerámicos tal como dice la marca. En el extremo superior izquierdo tenemos un micrófono, mientras que en el extremo superior derecho se haya el altavoz integrado. Una de las cosas que más me gusta es la correa, que presenta una superficie muy suave al tacto. La forma de sujeción es muy particular. Un único punto de anclaje con hasta nueve posiciones, lo cual me parece muy firme. El extremo de la correa se pasa por un orificio alargado, lo cual mejora la sujeción y evita que quede un extremo colgando. Ingenioso. El manejo del Ulephone U-Wear es muy sencillo, botón lateral para activar la pantalla y retroceder, y pantalla táctil para abrir aplicaciones o seleccionar opciones. Por cierto, este smartwatch solamente tiene dos pantallas de reloj. ¿Cuál es la calidad de respuesta de la pantalla táctil? Es bastante fluida al desplazarse por los escritorios de la pantalla de inicio o a lanzar aplicaciones, aunque no obtendremos una respuesta tan precisa al desplazarse por los menús verticales. Y sobre la calidad de visualización, ¿qué se puede decir? A nivel gráfico, lo cierto es que no supera ni iguala las expectativas. La baja resolución se nota incluso para una pantalla tan pequeña como 1,44 pulgadas. Ulephone podría haber trabajado un poco más este apartado. Gracias al altavoz y micrófono integrado se puede atender y realizar llamadas sin necesidad de manejar directamente el teléfono móvil asociado. Puede ser especialmente útil mientras se está conduciendo o en caso de ser una llamada de corta duración. La voz de nuestro interlocutor se oye clara y a nosotros se nos oirá bastante bien, como si estuviéramos empleando un dispositivo manos libres. Hay una serie de funciones que no me han resultado de mucha utilidad. ¿Cuáles son? Barómetro, que no da valores. Reproductor de música, para reproducir el contenido almacenado en el teléfono. Captura, para hacer fotos a distancia con la cámara del teléfono, aunque no he logrado que responda. Y altímetro, en mi opinión, las funciones básicas que aprovechar. Podómetro, para medir los pasos dados durante una actividad. El inconveniente es que los datos no se guardan como histórico en la memoria del reloj. Alarma, para insertar recordatorios. Una función que permite ajustar intervalos de aviso. Notificación de las aplicaciones instaladas en el teléfono vinculado. O incluso monitorizar la calidad de sueño. Función que yo he descartado por la pobre autonomía del dispositivo, que apenas pasa de la mitad del día con una carga completa. Para asociar el reloj con un teléfono móvil, será necesario descargar un par de aplicaciones desde un alojamiento de internet proporcionado por Ulefone. Aunque mostraré fondo para Android, yo he preferido utilizar solamente BT Notification. No tendrás más que descargar la aplicación en un archivo APK y luego proceder con la instalación. Las aplicaciones básicamente permiten conectar el reloj al teléfono y decidir de qué aplicaciones se quiere recibir notificaciones en la muñeca. Para tu información, en la descripción del vídeo te incluyo el detalle de las características técnicas de este producto.